¡Música! ¡Música! Un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar el pensamiento de un revolucionario vasco, un intelectual, pero una persona que también comprometió activamente su vida con la revolución en Euskal Herria, conocido como Argala, una persona que hizo aportes concretos a la teoría marxista en términos de la conjunción de la liberación nacional y también de la emancipación social y además, por ejemplo, participó activamente en una acción revolucionaria de la organización ETA, en la cual terminaron con la vida de Carrero Blanco, una persona que estaba destinada a darle continuidad al proyecto franquista. Esto se da hoy en Escuela de Cuadros. En esta oportunidad vamos a discutir, a conversar sobre el texto Los Vascos de la Nación al Estado de José Miguel Beñarán, conocido como Argala, como decía Cira. Para eso nos acompaña en esta oportunidad Iñaki Gil de San Vicente, que ha estado recurrentemente en este programa. Bienvenido, Iñaki. Queríamos empezar un poco introduciendo la figura de Argala, para que lo conozcan los televidentes, para que podamos empezar por hablar un poco sobre él. Bueno, podemos decir que la figura de Argala era, por una parte, era una figura normal, típica en aquellos momentos de una juventud vasca que irrumpía con fuerza, que irrumpía en una situación de una opresión sistemática. En su biografía, eso lo dice desde un principio, por una parte. Pero, por otra parte, dentro de esa juventud, junto con otros también, se caracterizaba por una cosa que es relativamente anómala. Un espíritu crítico y una capacidad de análisis de lo concreto tremenda. Un espíritu crítico que le llevaba siempre incluso a entrar, no en tensión, pero sí a entrar en debate con sus propios compañeros que iban, por lo habitual, iban por detrás y entonces no tenía la capacidad que tenía él y que tenían otros también, pero ahora estamos hablando de él. Esa capacidad y la segunda característica de este segundo punto es esa capacidad de análisis de lo concreto. Y luego, ese espíritu crítico con esa capacidad de análisis desembocaba en una capacidad de propuestas originales, propuestas originales que han sido la base del apoyo sostenido durante 60 años de lo que podríamos definir como la emergencia de una teoría revolucionaria para una nación oprimida emancipada en el plano teórico de la dominación teórica del reformismo, del reformismo español y europeo. Ese reformismo plantado que tiene caras en estos momentos como Izquierda Unida, como el Partido Comunista, como otras izquierdas en el Estado español que tienen que estar anclados en una visión que no rompe con la estructura capitalista central. Esas aportaciones de Argala que reflejan toda la efervescencia que había en el momento siguen siendo una actualidad necesaria e imprescindible. Vamos, un par de... para ubicarnos en términos de tiempo. Argala nace en el 48 y es asesinado por el batallón vasco español en el año 78 en Francia, digamos que en todo ese proceso de terrorismo de Estado. Eso para ubicarnos en términos de tiempo, ya que muchos de nuestros compañeros y las compañeras que nos escuchan aquí, sobre todo en América Latina, no necesariamente pueden ubicarlo temporalmente. Entonces, ahí en este texto que estamos leyendo, que es una introducción a un libro que se llama Los Vascos de la Nación al Estado, un texto, por cierto, del año 1977. En este texto, Argala comienza haciendo un trabajo autobiográfico. De hecho, no sé si tú tienes algún aporte en ese sentido, en cuanto a la importancia de ese aporte autobiográfico para abrir la cancha. Era interesante cuando se lee el texto empezar por pensar justamente por qué la biografía, no sé, por qué la vivencia militante determina de alguna manera el lugar desde el que explica Argala allí, en términos de que, digamos, pudieran estar acostumbrados necesariamente algunos lectores o algunos estudiosos del marxismo a esta forma de narrar desde lo vivencial, porque te ubica directamente las primeras partes del texto, que es casi incluso como el 40%, te ubica en la biografía y te hace entender, bueno, desde dónde se generan esas inquietudes. Y eso, digamos, llama la atención y es una de las características que tiene el texto que resalta inmediatamente, la importancia de la vivencia, la importancia de la militancia. Claro, eso es lo que me refería anteriormente a la capacidad de Argala de reflejar lo concreto. Y lo concreto él lo entiende como un fenómeno concreto suyo, pero a la vez concreto de un montón de juventud. Un ejemplo. Prácticamente desde el principio insiste mucho en su incapacidad de comunicarse en lengua vasca con su madre y con su abuela y con el entorno familiar, porque hablaban en euskera y él desconocía el euskera porque había sido totalmente cortado a la fuerza de una dictadura militar armada que se sostenía por el terror y la tortura. Y insiste mucho en el hecho de que no puede hablar con su abuela. Su madre se niega o tiene tanto desprecio a su propia cultura, a su propia lengua, que no lo habla, que no la habla. Su padre, que había sido de una familia euskaldunzarra, una familia monolingüe de toda la vida, su padre había perdido gran cantidad de euskera. Eso nos ha pasado a muchos. Y esto tiene, él empieza por ahí precisamente porque narra una cuestión que muestra, quien haya leído a Fran Fanon se dará cuenta inmediatamente. Quien haya vivido en los países que sufrieron y que sufren la penetración cultural eurocéntrica se darán cuenta perfectamente. Quienes hayan vivido en naciones oprimidas en Europa, por ejemplo en Galicia, en Cataluña o en otros países de Europa, y se les haya prohibido recuperar la unidad familiar, la tradición, el entronque. Y en la infancia, en los primeros momentos de la vida, se les haya incomunicado, imposibilitado hablar con su propia familia, en su propia lengua, no saben lo que eso implica. Lo desconocen. Uno de los problemas de la incapacidad de la izquierda eurocéntrica que habla en español o en inglés es desconocer la ruptura que para un pueblo, para una persona implica, prohibirle, ya amputarle desde niño o desde niña, amputarle una unidad vivencial básica como es la comunicación con tu entorno y como es la comunicación con tu familia. Eso es demoledor para una niña y para un niño. Y a la vez imponer una educación, también habla de la educación franquista, también habla de los problemas que eso suponía con su padre y con su familia, que eran todos nacionalistas vascos. Y como él asumía, lógicamente, porque era su única lengua, asumía las mentiras franquistas y las tensiones familiares que eso implicaba. Ahora, es interesante porque en esta autobiografía Argala se pasea por sus primeros momentos en los cuales estaba impregnado por una ideología españolista y luego su acercamiento, en un primer momento a través del cristianismo, a una concepción quizás poco rupturista en relación a la sociedad, pero ya con una suerte de afinidad social, y luego la incorporación del marxismo como herramienta fundamental para realmente entender la ubicación histórica, política, económica de su pueblo en una lucha por la emancipación doble. Entonces, si pudiésemos llegarle a ese momento en el que Argala comienza a estudiar su realidad desde el marxismo. Sí, eso es cierto, pero yo quiero insistir en este factor. En esas condiciones, porque muchos hemos vivido en esas condiciones, ese avance a una crítica de la pobreza, ese avance a una crítica de lo real, ese avance a aprender el marxismo, supone una profunda tensión interna, porque se parte de una personalidad impuesta desde afuera frontalmente que en la familia la has sufrido. Entonces, es una ruptura personal. Una persona educada ya que no ha tenido problemas en su educación lingüística, psicológica, etc., porque está en su propio país, en su propia cultura nacional, no sufre esa tensión. Entonces, él va desarrollando esa visión estratégica, va trabajando una perspectiva primero de un cristianismo crítico, luego de no sé qué, siempre la clandestinidad, y hay que entender que la visión ya de lo que es la estructura de opresión ya viene avalada y corroborada por la propia pugna que él tiene que hacer internamente. No es solamente aprender de lo que es afuera, sino aprender en el propio proceso de ruptura personal, porque uno tiene, o una persona tiene, tiene que ir superando todas las dogmáticas que le han metido, que le han amputado, que le han impedido comunicarse con su familia, con su entorno de Euskaldún, etc., etc., tiene que ir rompiéndola simultáneamente y tiene que aprender la lengua y simultáneamente tiene que ir aprendiendo lo exterior. Los pueblos que no sufren opresión nacional no conocen lo que es eso. Y, por tanto, los pueblos que sufren opresión nacional y que lo han vivido sagrado y que lo viven de otra forma, ahora no es el momento de entrar en la otra forma de opresión nacional que hay ahora, esos pueblos, sin embargo, han interiorizado desde su primera infancia lo que es el capitalismo, lo que es el imperialismo, lo que es una estructura de dominación. Lo han interiorizado porque lo han sufrido internamente. Y eso explica, podríamos hablar mucho, largo y tendido, explica por qué todos los procesos revolucionarios sostenidos sistemáticamente son procesos de liberación nacional. Porque su militancia, su pueblo, su entorno, ha vivido esa contracción internamente en su propia formación psicológica y la han vivido como algo elemental. Mientras que otros pueblos que no han sufrido la opresión nacional, que no sufren esa opresión, la pueden vivir como un problema externo solamente social. Sí, ahí hay una acotación importante porque Sira decía las fechas pero luego no necesariamente uno lo agarra de inmediato y Argala cuando escribe este texto tiene 27 años. Realmente no solo es un texto escrito desde la experiencia todavía juvenil, es decir, todavía es un joven cuando Argala lo escribe, sino que interpela directamente a otros jóvenes y esa experiencia uno se puede imaginar que tiene como finalidad, entre otras cosas, generar esa empatía también. Es decir, cuando tú le escribes a tus con nacionales oprimidos desde tu experiencia de opresión permite la narración en primera persona, permite que el otro inmediatamente identifique bueno, es que a mí me pasó también lo mismo. Es decir, va como ese proceso que generaron todo el discurso, por eso la referencia a Fanon también, es decir, el discurso de la opresión nacional es un discurso en primera persona porque se padece directamente desde la primera persona, no es un discurso de la exterioridad intelectual, sino de la vivencia, por eso la vivencia del marxismo también. Sí, 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 por eso la capacidad que tienen los pueblos que viven la opresión nacional de entender directa y esencialmente en su propia subjetividad lo que es la estructura de explotación imperialista, porque simultáneamente tienen que emanciparse a ellos mismos como persona y como colectivo. Ahora no estamos en las condiciones formales exteriores de aquella época de los años 70, pero hay otros mecanismos que hacen el mismo efecto de castración lingüística, castración mental, castración psicológica desde la primera infancia, aunque formalmente tengas derecho a aprender euskera, pero la estructura entera de dominación está pensada para que no puedas ejercer esa euskera, no puedas ejercer esa lengua, esa cultura nacional, etc. Incluso el problema es peor ahora, pero no podemos entrar ahora en esa cuestión. Sí, bueno, una de las cosas que plantea, nos quedan tres minutos en este segmento, es que en el proceso y en el próximo segmento, por cierto, profundizaremos sobre la integración entre la lucha por la liberación nacional y la revolución social, pero uno de los elementos que trabaja rápidamente es su planteamiento sobre el socialismo, que me parece que es un planteamiento, pues digamos que está en claves sencillas, porque es un texto breve, pero dice que el socialismo es la clase obrera para que obtenga el poder político, el aparato del Estado, el reconocimiento de que el aparato del Estado no es neutral, por otro lado, la necesidad de destruir, por lo tanto, en consecuencia, esto es una lectura, digamos, que leninista tradicional del socialismo, del Estado, y luego, ya comienza a plantear en el texto la lucha en términos del proceso de la autoemancipación, aunque no utiliza ese término como tal, Argala está claramente apuntando a una visión no de la emancipación desde afuera, o sea, no desde una emancipación impuesta, sino de una emancipación autoconstruida colectivamente. Yo me parece que es uno de los elementos más importantes. Me dicen que en realidad solamente nos queda un minuto, no sé si quieres resaltar eso. Sí, solamente resaltar una cosa, Argala escribió esto en el año 77, 78 en concreto, cuando ya en el Estado español la izquierda española, el grueso, la práctica totalidad de la izquierda española había menospreciado y echado a pique esa definición de socialismo, porque estaba claudicando a la reforma franquista con el rey de la monarquía, con la monarquía impuesta por Franco, con una constitución, una constitución que iba a salvar, iba a perdonar, iba a glorificar a todos los torturadores, a todos los franquistas, donde la izquierda había hecho dejación de prácticamente la esencia misma del socialismo. Entonces, esa forma sencilla de decir el socialismo ya entonces implicaba un choque frontal entonces con la práctica del socialismo, entre comillas, de las fuerzas reformistas. Bien, gracias Iñaki. Hemos llegado al final de este segmento en Escuela de Cuadros estudiando el pensamiento de Argala y también, o sea, aquí nuestro objetivo es no hacer una abstracción a partir de una situación concreta que si de una escalería al final estamos en la periferia, estamos en el sur global y nuestras tareas de emancipación también van mano a mano con las tareas de la revolución nacional, con la emancipación nacional. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros en esta oportunidad conversamos sobre un texto de Argala Los Vascos de la Nación al Estado estamos conversando con Iñaki Gil de San Vicente sobre este tema y antes de continuar vamos a ver un video de compañero Chris Gilbert que va a hacer un comentario sobre este tema. Existe una tendencia en los clásicos del marxismo de poner por un lado las reivindicaciones socialistas y proletarias y por otro lado las reivindicaciones democráticos burgueses y normalmente uno pone en el campo de las reivindicaciones democráticas burgueses la autodeterminación de los pueblos. Me parece que este tipo de visión es un poco artificial y de hecho la reconceptualización del socialismo que hizo Chávez nos enseña como los dos tipos de reivindicaciones pueden ir juntos. Efectivamente para Chávez el socialismo siempre era la democracia al cuadrado. En el golpe de Timón Chávez dice que la medición de los logros socialistas es el grado en que uno ha impuesto una democracia sustantiva como un derecho democrático digo yo es parte de la formación de un modo de producción socialista así que cuando Argala critica a la sexta asamblea cuando ellos dicen primero hay que poner el modo de producción socialista y luego viene la autodeterminación me parece que eso no es así efectivamente la autodeterminación es un elemento de la construcción de un modo de producción socialista. Aquí estoy en en Catalonia y hace poco más de dos años hubo un referéndum en que la gente no sólo votaba en favor de la independencia sino tomaron las calles y expresaron una autodeterminación realmente sustantiva y ampliada una forma de autodeterminación muy popular que me parece que no se puede separar este espíritu del primero de octubre en Catalonia de un posible formación socialista aquí en una república que pueden hacer en un momento dado. Bien bueno en este breve vídeo básicamente lo que Cris plantea es digamos que hace una lectura hacia el presente de un contexto en el cual en el caso vasco y a partir del texto de Argala se van juntando dos elementos clave en la lucha del pueblo vasco en el caso del texto que estamos leyendo que es el elemento de la liberación nacional por un lado pero que no está separado por otro de la emancipación social y colectiva y todo esto nos trae al debate de la sexta asamblea de ETA si nos pudieses ubicar un poco porque la mayoría de nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan no necesariamente conocen toda la historia de ETA entonces y todos los debates ricos internos dentro de las asambleas entonces si nos puedes ubicar un poco para luego llevarlo a entender cuál es esa integración entre las luchas desde la lectura de Argala Bueno, Argala también es autor de una frase que refleja todo esto que dice que él distingue entre ETA como proceso y ETA como organización y esto es muy importante para entender que dentro de todo el proceso de ETA como un movimiento político con corrientes internas que empieza en el año que surge realmente en el año 59 pero que ya venía anteriormente existiendo de forma sin sigla pero de forma preparándose en estos muchísimos años ETA como proceso ha tenido divisiones internas ha tenido aportaciones ha tenido errores ha tenido textos magistrales muchos de ellos anónimos porque lo exigía la clandestinidad muchos de ellos que analizaban la realidad vasca intentando encontrar intentando utilizar instrumentos teóricos europeos o españoles o franceses que explicaban relativamente poco y buscando en otros sitios por eso desde un principio se empezó a definir a ETA como un movimiento tercermundista porque vio comprendió tal como proceso comprendió la mayoría de la militante iba comprendiendo que digamos el marxismo europeo no servía y el marxismo español y francés no servían sucesivas direcciones caracterizadas casi todas ellas por alimentarse intelectual y formarse intelectualmente en ese marxismo francés en ese marxismo español en ese marxismo europeo con todas las corrientes que había ahí iban rompiendo con la dinámica de fondo que sin embargo era una dinámica forzada por una militancia que a pie de calle en el pueblo en la fábrica en la universidad en los barcos de pesca en el caserío en la agricultura etcétera veía que esas nuevas aportaciones que venían de la dirección no reflejaban realmente sus necesidades entonces se creaban tensiones y escisiones esto no quiere decir que lo que se elaboraba absolutamente estuviera equivocado no hay documentos muy buenos hay documentos muy buenos y que hay que hay que integrar y que no podemos no tenemos tiempo ahora en ese proceso aquí había otro factor y es que muchas direcciones caían desmanteladas por la represión por la muerte la tortura la represión el exilio y llega un momento en que prácticamente una dirección fue desmantelada totalmente entonces una nueva dirección creó una sexta asamblea y el peso ideológico en esa sexta asamblea era un digamos un totum revolutum había corrientes de todas clases de corrientes había corrientes que luego fueron trotskistas había corrientes que luego fueron del partido comunista había corrientes autónomas etcétera y luego había una corriente que luego terminó reivindicándose como quinta asamblea ahí está el momento crítico lo que hace la quinta asamblea como proceso en el interior un proceso lo que hace es recapitular a ver espera un momentito porque primero yo creo que hay que entender que la sexta que lo que se plantea en la sexta asamblea es que hay que poner como elemento principal la lucha social esa es una de las cosas que se plantean ok entonces para ubicarnos para los compañeros y las compañeras que no entienden todo este debate todo este debate y todo este contexto entonces uno de los elementos en esa sexta asamblea es que en esta tendencia que podríamos llamar eurocéntrica que no entiende incluso todas las tendencias del tercer mundismo que venían alimentando a ETA se plantea que lo principal debe ser la revolución social el socialismo y que luego quizás en otro momento puede venir todo el proceso de autodeterminación o sea que la nación oprimida en este caso la nación vasca esto es una cita de Argal la nación oprimida debe regresar debe renegar esta es la lectura que hace Argal la de la sexta la nación oprimida debe renegar a sus derechos para confraternizar con la clase obrera española en este caso o francesa para hacer una revolución socialista y luego bueno todo lo demás queda en un segundo digamos en un segundo momento para ubicarnos entonces a partir de allí si nos puedes retomar lo que ocurre en la sexta y ir a la quinta de nuevo en realidad eso no solamente lo plantea la sexta relegar la lucha por la independencia a un segundo plano la habían planteado antes otras escisiones no solamente la sexta ahí venía la importancia del debate reivindicar la revolución socialista también está en la quinta asamblea que era anterior a la sexta también está en la quinta asamblea lo que hace la sexta asamblea es que sintetiza todas esas corrientes de por qué hay que relegar la lucha por la independencia a la construcción de una supuesta revolución socialista en el estado español que luego que luego nos concedería la autodeterminación y la independencia en ese sentido la sexta asamblea que insisto originariamente tiene muchas corrientes y luego se va internamente rompiendo y con con otras corrientes internas lo que hace la sexta asamblea es al final da cuerpo teórico a todas las anteriores es el sumo en el paso último en un contexto en el cual ya se ha definido todo el proceso de ruptura franquista todo el proceso de claudicación al franquismo todo el proceso de que ya estaba advertido que la burguesía vasca iba a arrodillarse frente a Franco etcétera etcétera todo eso ya ha culminado entonces una vez visto el panorama histórico la sexta es la última la última asamblea que refleja esa trayectoria histórica y ante eso surge una recuperación de los valores de la revolución socialista del independentismo de los movimientos populares de la interrelación de las formas de lucha de una forma organizativa original pero que luego que coincide con la de muchos pueblos del tercer mundo etcétera no es todo un bloque un bloque enfrentado a otro y ahí está la originalidad lo que pasa que en el documento Argala lo tiene que explicar de una forma muy sencilla para una militancia de bases en aquel momento porque luego en momentos posteriores se va viendo todavía mucho más la distancia que hay entre las dos visiones entre la visión de la sexta como visión culmen de lo que es el marxismo español el marxismo intelectual el marxismo creado por por intelectuales o por militantes que provienen del estudiantado de familias burguesas etcétera y lo que es la quinta formada fundamentalmente por la clase trabajadora etcétera etcétera críticos otros puntos críticos pero es en ese momento donde él insiste en esa cuestión insiste con toda la razón que luego irá todavía separándose y enfrentándose con más intensidad ahí es uno de los aspectos del texto que uno piensa incluso para preguntarte directamente tiene que ver con la fecha un texto de 1977 y la relación incluso si existe o no con los debates que se dieron en América Latina porque digamos ya había ocurrido Cuba que ocurre en el 59 y hay una serie de importantes discusiones que también se dieron en América Latina sobre la cuestión de las revoluciones nacionales y las revoluciones anticapitalistas o las revoluciones socialistas que tienen una efervescencia y uno siente profunda empatía por un lado por argala en esta discusión y puede hacerse uno la pregunta bueno qué tan en contacto pudieran estar los movimientos revolucionarios de Vascos por ejemplo con esas discusiones que se dieron en América Latina si no estaban en contacto en aquel momento pero bueno hoy en día se encuentran ya cuando hacemos esta discusión uno ve las líneas de referencia y de relación sí, sí perfectamente es que precisamente uno de los puntos que se fue gestando antes de la escisión entre diversas escisiones y al final entre sexta y quinta uno de los puntos que se fue gestando es que se desarrollaba en el interior de la militancia y en sectores de la militancia se desarrollaba por empatía una mayor comprensión de la lucha y liberación de las naciones oprimidas en el mal llamado Tercer Mundo por eso la importancia de Fanon por eso la importancia del Che por eso la importancia de Argelia originariamente por eso la importancia de los Tupamaros en Uruguay por eso la importancia de la lucha de liberación colombiana por eso la importancia que tuvo para muchos vascos desde un principio las guerrillas que hubo en Venezuela y otras guerrillas que hubo en el continente porque comprendieron que ahí se estaba gestando una teoría revolucionaria que iba muy por delante del anclosamiento teórico dogmático de la teoría que había en Europa de la teoría que había en Europa entonces claro eso fue lo que luego se desarrolló a partir de la quinta fue precisamente toda una concepción del movimiento popular del movimiento obrero de la asociación cultural de la lucha cultural de la lucha ideológica de la lucha personal de la importancia del feminismo etcétera que rompía directamente con la visión vertical del marxismo español y francés una visión que venía pues del estalinismo de un trotskismo libresco de un maudismo libresco metido a presión y que no cuadraba con la complejidad y por eso el punto primero con la complejidad de una sociedad de un pueblo que se le estaba machacando en su propia identidad ni Argala ni yo ni muchísimos podíamos hablar con nuestros familiares en nuestra lengua eso es impacta demoledoramente se nos está terminando el segmento pero yo quiero traer no solamente al presente y al siglo XX toda esta lucha pero evidentemente aquí en América Latina o sea en la patria grande la lucha por la emancipación de Bolívar o sea la lucha por la independencia en un primer momento es efectivamente podríamos decir que del revés una lucha por la independencia de España de la colonia pero en el segundo momento cuando realmente triunfa la revolución de independencia es cuando se une la lucha por la emancipación de la colonia o sea por la lucha nacional con la lucha social eso porque aquí cuando leemos cuando estudiamos textos como estos bueno podemos también entender digamos que hay una una sintonía clara no solamente con las luchas del presente sino también con nuestras luchas históricas y evidentemente el pueblo vasco es un pueblo que todavía tiene pendiente la emancipación por un lado económica como todos los pueblos del mundo prácticamente en este momento también la emancipación económica social también la emancipación nacional y en el siguiente segmento yo querría que profundizamos un poquito más en cuanto a eso o sea que realmente quiere decir Argala cuando plantea la unión porque hasta ahora simplemente lo hemos afirmado la necesidad de la unión de la lucha nacional con la lucha social pero que realmente implica la integración de esas dos luchas estamos aquí en la escuela de cuadros estamos estudiando el pensamiento de Argala un revolucionario marxista vasco ya volvemos con más de este programa regresamos con escuela de cuadros hoy conversamos sobre el pensamiento de un militante en intelectual vasco Argala para eso estamos acá con Iñaki Gil de San Vicente que hemos estado conversando sobre esto antes de terminar el segmento anterior hablábamos sobre la cuestión de la revolución nacional y de la revolución socialista digamos cómo se conjugan ambas cosas y hablaba sobre Simón Bolívar y sobre la independencia latinoamericana la independencia venezolana sobre lo cual habría que decir también que una de las características que tuvo la emancipación en Venezuela fue el carácter profundamente social también es decir hubo una revolución que no solo fue una revolución de independencia como podría pensarse la revolución de independencia estadounidense sino que fue una revolución también de igualación social es decir ambas dos se dieron de la mano con particularidad en el caso venezolano lo que hizo que se arrasaran las oligarquías por ejemplo que no existiera no existe en Venezuela actualmente una oligarquía heredera de las oligarquías del siglo XIX sino que se tuvo que crear posteriormente y esa relación nos llama justo a pensar cómo se van codeterminando la revolución nacional con la revolución social y ambas dos van a ir conjugando el proceso de hecho también en la historia de ETA pasó lo mismo pasó que la revolución política de Bolívar y del primer planteamiento independentista las primeras las dos primeras asambleas veían la justicia social solamente veían sí la necesidad de la independencia pero la justicia social en el contexto de los años 60 que había en Euskal Herria en la tercera asamblea ya empieza a insinuarse un poquito en la cuarta asamblea ya se marca el socialismo como criterio y a partir de ahí se va enriqueciendo hay referencias anteriores que se van imponiendo por la propia objetividad de la lucha de clases dentro de Euskal Herria y en el contexto internacional en la cuarta ya se marca el socialismo y luego a partir de ahí el proceso se va intensificando pero hay una cosa que debe quedar muy clara no es que haya una independencia nacional abstracta interclasista sino que en la propia nación en la propia nación esto no solamente lo dijo Lenin lo dijo un político conservador británico de Israel y dijo que en la nación británica había dos naciones esta es la unidad de contrarios la dialéctica de la unidad de contrarios luego Lenin lo mejoró y luego está en toda la lógica y se veía en Euskal Herria y se veía en todas partes hasta en Estados Unidos la nación trabajadora o la nación popular lo nacional popular que decía Gramsci y la nación burguesa y esas dos naciones se enfrentan en una nación genérica abstracta que es la creada por la burguesía y está el componente de clase trabajadora y está el componente de clase burguesa pugnando en la misma nación la clase burguesa apoya pide apoyo a las clases burguesas internacionales y al Estado nacionalmente opresor y la clase obrera la nación trabajadora tiene que ir poco a poco avanzando eso ya se teorizó en muchísimas cuestiones lo teorizó y dentro mismo de la revolución norteamericana surgió un movimiento también hubo una lucha de clases dentro de la revolución norteamericana estaban los reformadores los reformadores exigían que después que las tierras se entregaran a las tropas populares que habían luchado que habían luchado en la revolución americana los barrieron los barrieron la otra parte de la nación la otra parte de la nación burguesa pero dentro del proceso revolucionario de la lucha contra los británicos había un sector llamados reformadores que exigían que las tierras se entregaran se entregaran a los campesinos eso ha pasado en todas partes ese proceso en la historia de ETA fue adquiriendo lo que pasa que una parte lo intentó supeditar primero al Estado español y por tanto posponer la liberación nacional de clase lo que hizo la quinta asamblea fue decir aquí hay un proceso de liberación nacional de clase eso está escrito en documentos el concepto de liberación nacional de clase no una liberación nacional abstracta eso hablaban los burgueses la quinta asamblea hablaba de liberación nacional de clase hablaba de pueblo trabajador homogeneizado centralizado por la clase obrera por el proletariado tenían una visión socialista una visión marxista de lo que era la emancipación nacional de clase y siempre existía de clase de clase obrera la nuestra no es una lucha nacional abstracta como dice la burguesía o como dice el reformismo en el estado español y en francia una cuestión abstracta no es una cuestión de clase y por tanto si no se entiende el criterio la unidad dialéctica de ese conflicto no se entiende que la independencia solamente es posible en una independencia socialista porque una independencia burguesa no es más que una forma de tener una dependencia hacia otros países capitalistas punto eso se quedó muy claro marcado en la quinta asamblea y eso ha sido una 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 constante y es una constante en todos aquellos componentes del movimiento de liberación nacional vasco que reivindican un socialismo incrustrado que es digamos una una aleación una fusión sin marcar ahora las diferencias entre la producción teórica de ese proletariado de ese proletariado trabajador que entiende y sabe que solamente que solamente es posible la liberación dentro de esa concepción de hecho concluye una cosa muy breve se va a hacer una huelga nacional en enero todo el planteamiento de la huelga nacional es una huelga nacional del pueblo trabajador con carácter ofensivo con carácter ofensivo no es una lucha defensiva de pedir derechos es una lucha del pueblo trabajador en su conjunto con carácter objetivo ofensivo inmediatamente ha surgido ya ha surgido ya la burguesía vasca diciendo que es una huelga política claro que es una huelga política pero es una huelga política desde la perspectiva de la nación trabajadora eso es puro planteamiento quinta asamblea ahí y creo que es bueno traerle a colación una serie de críticas que se les hace a los movimientos independentistas desde digamos desde las desde las filas del comunismo del comunismo que no se ha reinterpretado de acuerdo a las realidades ¿no? por ejemplo se dice a menudo que un proyecto por la independencia es un proyecto pequeño burgués que es una que demuestra una carencia de internacionalismo de los pueblos que luchan por su autodeterminación etcétera yo creo que eso lo podemos descartar rápidamente evidentemente por lo que tú vienes planteando ¿no? que hay esencialmente una unidad entre la lucha de clase contra la clase dominante tanto local en el caso del País Vasco como la clase explotadora a nivel del Estado Español incluso bueno en este momento ya la clase burguesa a nivel europeo ¿no? pero no sé si querrías plantear algo sobre eso pero yo creo que más interesante que trabajar sobre ese tema sería abrir toda otra cancha que no quiero que terminemos el programa sin hacerlo yo creo que uno de los descubrimientos importantes del proceso bolivariano es Chávez mano a mano con Mesaros que plantean que la democracia y el socialismo no son dos cosas allí como separadas ¿no? que realmente la construcción de una nueva sociedad implica una reorganización profundamente democrática popular de hecho Cris en el segmento anterior hablaba de eso ¿no? de la democracia sustantiva y que efectivamente cuando se plantea el socialismo en nuestro contexto tenemos que plantear un socialismo que se vaya generando desde la construcción concreta y de las experiencias concretas desde la historia concreta y en el caso vasco yo entiendo que uno de los elementos clave que organizaba la lucha era pues toda esta concepción de la autoemancipación autogestión autoorganización todos estos elementos que quizás aquí no los he digamos mapeado con precisión pero yo creo que estos elementos nos ayudan a entender que en realidad efectivamente la forma en la que se va planteando la lucha en Escalerría también tiene paralelismos con unos descubrimientos o con unos aportes importantes que se hacen desde la revolución bolivariana o sea que efectivamente si consideramos que la autodeterminación es un derecho democrático que efectivamente lo es pero no es necesariamente un derecho democrático burgués es un derecho democrático democrático popular y por lo tanto al ser un derecho democrático popular abre cancha a la nueva sociedad si pudiésemos trabajar eso brevemente brevemente bueno la autodeterminación era un derecho democrático burgués hasta 1830 aproximadamente hasta 1830 porque la revolución francesa en 1830 y la contrarrevolución subsiguiente demostró ya la incapacidad de la burguesía para ir más allá de ese derecho democrático la revolución de 1848 en toda Europa demostró que era el canto del cisne de la burguesía que llegaba a un límite llegaba ahí y a continuación traición por todas partes traición del pueblo en Alemania en Austria en todas partes etcétera etcétera y a partir de ahí ya la burguesía abandona radicalmente y rechaza que haya un derecho de autodeterminación a partir de ahí lo toman los pueblos y entonces ya se pasa del derecho abstracto burgues al derecho concreto el derecho concreto insisto por ejemplo poniendo ejemplos actuales que coinciden perfectamente con la naturaleza de la democracia socialista el pueblo vasco el pueblo trabajador vasco tiene derecho a hacer una huelga ahora mismo a finales de enero una huelga nacional el conjunto de pueblos que hay en el estado francés en estos momentos hoy están haciendo una huelga una huelga nacional en el estado francés o internacional porque hay varias naciones en el estado francés tanto la burguesía vasca en la zona dominada por el estado español como la burguesía vasca en la zona dominada por el estado francés sienten que la huelga que hoy hay en el estado francés como la que va a haber en la parte española a finales de enero son huelgas contra esas burguesías porque lo que se está chocando cuando en Bayona hoy mismo en Endaya hoy mismo y dentro de un mes en Bilbo en otras partes de los calerrías surjan huelgas potentes que se cierre todo como se va a cerrar lo que se está jugando es la definición de nación y por tanto la definición de derecho o derecho concreto de la nación trabajadora a imponer una estructura económica a imponer una serie de cosas o derecho abstracto simplemente a lloriquear y luego pasar por el aro del parlamento en París o por el aro del parlamento en Madrid ese es el ejemplo básico y lo que hizo Chávez aquí que ya venía anunciado por lo que había hecho Bolívar con sus célebres leyes contra los españoles etcétera etcétera lo que hizo Chávez que ya había que ya tenía la estructura de poder armado que eso se nos olvida que tenía la estructura de poder armado que rompió con la estructura del ejército norteamericano etcétera etcétera y planteó el sistema de defensa popular bolivariano y ya por tanto tenía una estructura básica habría que ver si qué hubiera pasado en Bolivia si eso se hubiera hecho a tiempo lo que hizo Chávez a partir de ahí aplicar derechos concretos y toda la batalla de PDVSA no se hubiera podido vencer si el pueblo venezolano no hubiera aplicado derechos concretos lo que pasa que el pueblo venezolano estaba más avanzado que nosotros Venezuela era independiente con respecto a los Estados Unidos incluso militarmente nosotros tenemos a los ejércitos y a la OTAN dentro de nuestro propio país entonces nuestro derecho socialista está todavía mucho más restringido en su capacidad de movimiento y ahí hay una definición de nación entonces allí continuando con estas propuestas con esta lectura tenemos unas referencias en el texto a Lenin que creo que son importantes precisamente porque algunas lecturas sobre la propuesta de la autodeterminación de Lenin y creo que nos queda muy poquito tiempo pero algunas de las lecturas sobre la propuesta de autodeterminación de Lenin precisamente son unas lecturas un poco limitadas porque plantearían que y de hecho es así en el texto de 1914 de Lenin parecería que lo que está planteando es que simplemente la autodeterminación es un derecho democrático que hay que efectivamente extenderlo pero que no necesariamente abre la cancha de la revolución en dos minutos que no es nada pero en dos minutos o sea ¿cuáles son las claves que nos deja tanto Lenin como Argala en las tareas pendientes que por supuesto también tenemos en América Latina porque aquí todavía tenemos que luchar por una segunda independencia en cuanto a la independencia y al socialismo? Bueno en dos minutos cuando pasen dos minutos me echas el zapato en dos minutos primero la teoría de la autodeterminación de Lenin es una teoría evolutiva como toda teoría marxista se perfecciona no es el mismo Lenin de 1900 de 1904 5 etc en Lenin de 1914 ya es un Lenin que corresponde al momento del estallido de la primera guerra mundial pero donde se ve perfectamente la teoría práctica de Lenin sobre el derecho de las naciones a autodeterminación a partir de 1917 y sobre todo a partir de 1920 es ahí donde está el jugo terrible jugo emancipador de su teoría no podemos decir nada más la crítica que hace Argala a la Sexta Asamblea es que precisamente coge mecánicamente el Lenin anterior incluso aunque cojera el Lenin de 1917 a 1923 22 cuando le da el ataque incluso eso queda muy porque la Sexta Asamblea no tiene en cuenta la evolución del capitalismo imperialista desde 1920 hasta 1976 entonces Argala lo que dice cuidado que ha pasado tiempo ha habido cambios y no podemos copiar mecánicamente a Lenin y por eso decía que Argala desde un principio tenía una capacidad dialéctica y análisis concreto tremenda y lo que les acusa es precisamente la misma crítica que le hace Gransky exactamente que hace Gransky a los que copian literalmente exactamente no hemos copiado no aprendemos el método aprendemos el dogma y la originalidad de Argala pero no solamente de Argala la originalidad de militantes de ETA militar entonces es precisamente esa acusar a la Sexta Asamblea de dogmatismo y de mecanicismo y acertaron gracias gracias Iñaki gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive Televisión que hacen posible este espacio recuerden que aquí pues estudiamos textos de la tradición marxista este es un texto de la tradición marxista más reciente que nos digamos que nos abre una ventana hacia una interpretación revolucionaria sobre el proyecto de la emancipación social y de la emancipación nacional recuerden que Escuela de Cuadros se ve y se transmite semanalmente por Vive Televisión y también por Alba TV y que pueden descargar todos los programas que aquí producimos en Youtube en Youtube buscan Escuela de Cuadros y pueden descargar los 235 programas que hemos producido hasta el momento también en Youtube pueden descargar los textos que leemos aquí en Escuela de Cuadros así pues nos encontraremos en un próximo espacio de formación y debate entre tanto síguenos en nuestra red social Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros gracias a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!